¡Adiós! Maquillaje diurno Kiwi, ¿qué haces? ¡No puedo contigo! ¡Eso no se usa así! ¡Échame! Kiwi, ¿no has aprendido a nadar? ¡No, Mariana! ¡No tengo que ir! Este maquillaje de día lo podemos utilizar para ir a la universidad, para ir al trabajo, para ir a un centro comercial a hacer diligencias. Sencillo, rápido, porque eso es importante para que salgas de tu casa bella. Kiwi, ok. Vamos a hacer algo natural como si te gustas, ¿verdad? Por favor. Para el maquillaje de hoy, que es un maquillaje diurno, vamos a utilizar un corrector. Vamos a aplicar corrector principalmente en tus ojeras. Si quieres puedes extenderlo por el resto de tu rostro. Se burlaron muchísimo de mis ojeras. Pero oiga, porque así es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque ya no tienes solución. ¡Ay! Bueno, ya me llegará el momento de burlarme de ellas. Bueno, si te pierdas mucho, lo que haces es que lo descargas. Luego, un poco de polvo suelto. Van a aplicar el polvo suelto con una brocha, así como esta. Y muy importante, botas. Tienes que descargar la brocha sin que se descarga. Sin que se descarga. Y luego también vamos a pasar a los ojos. Y en los ojos, lo más importante que resalte son tus pestañas, porque eso es lo que va a hacer que te veas despierta con los ojos abiertos. Pues como llevo dos semanas con Kiwi. Vamos a usar el rímel transparente. Para que sea natural, como a ti te gusta, ¿verdad? Puedes usar el transparente, que es la que yo llevo. Puedes usar el rímel negro, el rímel marrón o este transparente para que se vea aún más natural. Ok, Kiwi, te voy a poner ahora un brillito suavecito. Para los labios puedes aplicar un gloss o brillo, algo como esto. Y este tono me encanta porque es natural. A mí me encantan los tonos nude. Este color me encanta. ¿Cómo cambias? Pero gracias, Mariale, porque tú le vas a quedar para... Y si quieres, puedes también aplicar un poquitito de rubor, nada más para traer como, digamos, vida a tu rostro. ¿Cuál? Más. A uno. Ya, sí, estás perfecta. Vámonos, vámonos, que estoy tarde.